Viene guerra, la claca firme, nunca volteamos bandera Una vez más en el juego, luego, la reventa su ego Llego y con el mismo entiego, griega la estructura, el eco Y le ponemos el potencia, la clave de la importancia Escribir con mano diestra, la diestra con experiencia La miseria humana, pana, donde quiera quebría se ve La humanidad retrocede, concede, dolor en sede Y aunque sede, no cede, lo poco que tengo yo sé Demostrar que mis barras se beberá hasta calmar su sede Escuchar lo que sucede en un mundo que se precede Todos quieren un mercede, prioridad antes que el sede Ya no se ve lo que se veía un día, ya que hoy día todo es día Desde el día aprendía a valorar lo que tenía No convertía en mi poesía, cortesía para la pía Para aquel que no sabía, que sabía Que el saludo que ofrecía, de corazón no fingía Día a día Una miseria humana que en la casa Este es la cloaca, que carcenae De trillones, las tres, el mar de un tallero Nunca se acaba la plaga, apudan los culeros Son perros que muerden la mano, aunque sean su dueño Hijos de puta, doble cara, mejor prende un leño Dispuesto por los sueños, yo si le pongo empeño La envidia nunca ha sido buena, compañeros Aquí sigo en el juego, somos todo terreno Levantando polvo por terra seria, la navego Siendo de frente no puedo confiarme Vivo mi vida, no puedo fregarme Vivo mi sexto sentido, me muestro agresivo con los deslegales Fumando cronis carnales, con los perros desoleales La plata la consumimos, pero también cosechamos por costales Versos letales, viviendo sus paladares tales cuales Degustando mi ritmo, los mentes anormales Somos titanes, dominamos las profundidades La vieja escuela retumbando en todas las ciudades Ritmo violento, descontento, canto lo que llevo dentro Encuentro la tranquilidad, disfruto del momento Soy un loco escritor divagando en el tiempo Y juro que mi grito retumbará un después de muerto